¡Eso es el hombre, hija de la chingada! ¡Está grabando esto! Haz un punto de carátero, llena el aire con algodón Que los nubes caigan del cielo, las estrellas viñatas son Y de repente las alegrías se manzan a mi corazón El cómodo de la vida, chocolate de mi vida Saque todo lo que sea bueno, siempre está fondo del color Y los gustos son de color, el robo de la pared En el cine las palomitas, el tán es para los más pobres Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Y con la vida, no se puso el amor No brindas de nieve que me regalen Un rayito de sol, arrojito con el que va a vivir Para donde sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo se va mejor Y se dice que ya no me, ya me escapé el corazón Pa' que juegue con tu amigo y te ríe con todo el mundo Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Las estrellas piñatas son, de repente la estrategia Te mando con tu corazón, si me pongo a veces la vida Estás volando los sueños, oh Pico de la vida, dulce, 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 dulce Sonrisas de nieve que me regalé Un rayito de sol, arrojito con el que va a vivir Para donde sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo se va mejor Y esta niña que llevo de todo lo que de pronto se queda triste Pa' que juegue con tu amigo y te ríe con todo el mundo Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Las estrellas piñatas son, de repente la estrategia De repente la palomita, de repente la palomita Quiero un mundo de caramelo, en el aire con algodón Y esta niña que llevo de todo lo que de pronto Pa' que juegue con tu amigo, y te ríe con todo el mundo Y esta niña que llevo de todo lo que de pronto se queda triste De repente la palomita, de repente la palomita De repente la palomita, de repente la palomita Y esta niña que llevo de todo lo que de pronto se queda triste Gracias.